¡Saras Pondas! 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 ¡ decisiones! ¡Ay dole yo! ¡Ay dolehovu meio! ¡Ay dole對不對! ¡Nos take aana! PONDA SARAS PONDA SARAS PONDA RECESET Ay, dore, ay, dore, dunbeyo, ay, dore, dunbeyo, besese, hace paseyo. Sara, 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 besese, sara, 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 besese. ¡Ai dore yo! ¡Ai dore mude yo! ¡Ai dore mude yo! ¡Ai dore mude yo! ¡Acerca al Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!